¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el nuevo plantas versus zombies, estoy echándome unas partiditas de absorción de territorio Y bueno, voy con este personaje porque me estoy haciendo unos desafíos que como ves en la parte derecha de abajo tengo que conseguir asistencia, me quedan 22, bueno, llevo 22 de 30, ¿vale? Así que vamos a ver si lo puedo conseguir Vale, hay que evitar que salgan, ¿vale? Y vienen por ahí ya Vale, uno menos Vale, verá, verá el lorito, el lorito, el lorito, el lorito de los cojones Vale, me han matado desde dentro Vamos, vamos, la sacará, encima te mandan al quinto vino Corre, corre Y yo que este mapa no me acuerdo por dónde es ni nada porque este no lo he jugado nunca Vamos, yo es que aperto, aparte de esto nunca juego, no me gusta jugar online este juego porque no veo que la gente coopere, ¿vale? Pero como me ha tocado este desafío y la única manera de hacerlo es en la online, pues no tendré más remedio Sí, seguramente me vas a coger tú mismo Vamos, vamos, conviértete, conviértete, conviértete como porque no quiere la cosa Van avanzando ya demasiado rápido Vale, eh, odio, odio los loros, en serio, ¿eh? Odio los loros porque es que se te ponen por arriba y te distraen completamente y lo que me acaba de pasar Pues me viene otro por detrás y me revienta Pero bueno, luego coges tú al loro y no tienes cojones de hacer nada porque te matan en un momento En fin, será fin Vale, esto avanza demasiado rápido Buah, venga ya, por favor Si es que te revientan en 0 con 2, tío, en serio No sé yo si será por mi línea o algo, pero es que esto es horroroso Es que me matan demasiado pronto y a mí me cuesta mucho trabajo matar, mucho Bueno, aparte tampoco voy con un personaje que tenga, bueno, tiene 125 de vida, o sea que Vamos a sacar ya aquí a este Pero veo que no, veo que esto viene demasiado rápido y la gente no sé qué es lo que está haciendo, la verdad Sinceramente no sé No sé qué es lo que está haciendo la gente Buah, por detrás No, es que no veo a mis compañeros No veo a mis compañeros Así que Siempre me toca en el peor equipo Oh, a ver, encima con lag No, es imposible No, es imposible Está de en medio, tío, no te me pongas en medio Vale, eso ha contado como asistencia El puto lorito Vale, está detrás de la furgoneta Me mató un culo, loro Madre mía, que es que los matan, los revientan a todos, tío No, no quería cargármelo No quería cargármelo porque me interesa la asistencia Me han reventado ahí Es muy difícil conseguir la asistencia Porque por mucho que le hiera Si luego no hay un compañero que lo mate Pues es como que tiene todo ese rasco de huevo Bueno, por nada Los zombies han llegado hacia el último punto Y ahora pues tendrán que venir aquí a atacar Vamos para allá Bueno, hermano, para allá no Prefiero quedarme aquí Porque tienen que venir hasta aquí Vale, viene uno por aquí, por el lado Vale, ese va tocaísimo Lo malo es que me vengan y no me den cuenta Vale, se iba con la bomba Vale, uno menos Por detrás, por detrás, por detrás Y luego tampoco hay curandero Vale Bueno, por lo menos me lo he cargado Vamos, que cuesta, que cuesta Si no juegas con gente que, la verdad Sinceramente, vaya a ganar la partida En vez de a matar No ganas la partida Que es lo que está ocurriendo, vamos Porque a la gente solamente le interesa matar Vamos a ponernos aquí ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! No me lo tenía que haber cargado Vale, viene una bomba por aquí ¡Ay! No me lo tenía que haber cargado No me lo cargue Vale, 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 vale Venga, aguantamos, aguantamos Vale, está disparando un ingeniero desde lejos Vale, de momento Podemos aguantar No viene nadie Vale Dos, uno Se resetea la bomba Aquí viene otro Vale, vienen dos bombas Bueno, al final vamos a poder aguantar Aquí viene un soldado Soldado, lo que va a... El problema que tiene es que se mueve muchísimo Vale, vale Hay que defender todo esto Hay que no venga la bomba aquí Vale, yo necesito asistencias No, muertes, no Yo quiero asistencia No muertes, tío Vale, vale, vale ¿Eso ha sido una asistencia? Sí, porque lo han matado, ¿eh? Le he dado yo Vale, hombre Vale, hombre Y se escapa O sea, es que encima se escapa O sea, nadie se lo ha cargado Que tiene... Es vulnerable en ese estado Y nadie se lo ha cargado ¿En serio? Increíble Increíble Vale Vale Pero curad al compañero, tío Si tenéis un compañero aquí tumbado Curadlo, tío En serio Es que no cooperan nada, tío No cooperan nada ¿Estáis viendo que tenéis un compañero Totalmente ahí tumbado Y le habéis pisado la cabeza? Curadlo, coño Bueno, pues nada Hemos conseguido mantenerlo Que es lo que ha importado Bueno, pues nada, chicos No hemos conseguido lo que es el hecho Pero hemos conseguido Frenarlo Y hemos ganado la partida ¿Qué es lo que importa? No las muertes ¿A qué no importa las muertes? ¿A qué importa? Ganar la partida Bueno, pues nada, chicos, chicas Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye Buitre Chuli 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 Chuli